¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la aula virtual, mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos la semana número 13, evolución. Muy bien chicos, semana número 13, origen de la vida, evolución y obviamente también es el origen de la biodiversidad en nuestro planeta. Chicos, el origen de la vida data aproximadamente de unos 3.800 millones de años atrás. El ser humano siempre se preguntó cómo es que se origina la vida. Para esto chicos, en realidad hay una infinidad de teorías, unas más curiosas que las otras. Pero el origen de la vida se basa primero en, por ejemplo, ¿quién nos da la primera teoría? El gran Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, sabemos que fue padre de todas las matemáticas, de la biología, de la botánica, bueno, en aquel entonces, ¿no? Botánica, zoología, ¿verdad? Era el padre de todo. Lo que sí no se le puede quitar a Aristóteles era que era un gran observador. Definitivamente, como en su época no se conocía nada, Aristóteles sentó las bases de todo y eso fue muy importante. Claro que en ese camino cometió grandes errores, muy grandes, ¿verdad? Estaba muy equivocado en algunas teorías que él dio, como por ejemplo la generación espontánea. Pero recuerden que para aquel entonces, pues Aristóteles no tenía ni microscopio, ni herramientas, ni laboratorio, ni nada. Era simplemente basado en la observación. Por ello es que no tenía una ciencia muy exacta. Pero señores, ¿cuál es la teoría que nos da Aristóteles respecto a la generación espontánea? Aristóteles mencionaba que cuando tú juntabas materia inerte, maicitos, papelitos, basuritas, venía el soplo de vida y el soplo de vida generaba organismos vivientes. Esto me generaba mosquitas, me generaba ratoncitos, me generaba animalitos. Eso era lo que mencionaba Aristóteles. A eso él lo llamaba la generación espontánea. Incluso, chicos, Van Helmond, Newton, creían en la teoría de Aristóteles. Y en realidad hasta no hace mucho, hasta el siglo pasado, recién hasta el siglo XIX, chicos, es que realmente se creía, sí, se creía en las teorías de Aristóteles. Es que recuerden, lo dijo Aristóteles, ¿no? Por ello tenía mucha fuerza. Hasta el día de hoy en Grecia, Aristóteles tiene su escuela aristotélica. La generación espontánea, chicos, fue muy rebatida. Vamos a verlo. Aquí tenemos algunos de los pensamientos de Aristóteles. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Aristóteles veía que cuando un árbol caía, sí, el tronco no flotaba en el río y el tronco se iba pudriendo, se iba pudriendo y con el tiempo generaba un cocodrilo. Yo también vivía, obviamente, flotando en el río. Se encontraban ambos en el mismo lugar, con una textura superficial, rugosa, ¿no? Muy similar. Entonces Aristóteles sacaba sus conclusiones y él pensaba que realmente, ¿no? De un cocodrilo, un cocodrilo había surgido de el tronco de un árbol que había caído y que se había podrido. ¿Sí? Eso era lo que pensaba Aristóteles. En la Edad Media, chicos, Van Helmond propuso varias recetas incluso para generar animales. Él decía que si tú mezclabas trigo, ropa sucia, luego de 21 días obtendríamos ratones, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden, siempre se consideraba la presencia del soplo de vida o una fuerza vital, algo adicional, ¿no? Algo que hasta ahora científicamente no tenemos una explicación, ¿verdad? En contra de la teoría aristotélica, chicos, nosotros tuvimos tres, tres grandes figuras científicas. Primero fue Francisco Reddy, luego fue Lázaro Spallanzani y por último fue Lois Pasteur, quienes en el siglo XIX, XVIII, XVII, que correspondientemente fueron, intentaron, intentaron rebatir. Reddy lo logró a medias. Spallanzani no pudo, tampoco hizo solamente algunos avances, pero gracias a todo el ingenio de Lois Pasteur es que se logra sacar de vigencia la teoría aristotélica. Vamos a ir viendo. Miren, chicos, aquí tenemos los experimentos de Reddy, por ejemplo. Reddy fue médico, naturalista, fisiólogo, literato italiano. Ustedes saben que en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando, pues, del siglo, miren, 1668. En aquel entonces, chicos, las ciencias, las literaturas, las letras en general no estaban muy avanzados. Por eso es que una sola persona, pues, tenía cuatro o cinco carreras, ¿no? Lo conoceríamos ahora. Pero en realidad sabemos que en la actualidad hay tanto conocimiento, chicos, que esto es prácticamente imposible. Se podrían tener dos o tal vez la mayor generalidad, tal vez hasta tres, ¿no? Y eso, solamente eso se presenta en ciertos perfiles humanos, en donde su objetivo principal es el desarrollo intelectual, más no humano ni ningún otro aspecto, ¿no? Entonces, en aquel entonces sí se podía, chicos. En aquel entonces era posible y era normal en la comunidad científica. Algo así, pues, como el gran da Vinci, ¿no? Matemático, científico, artista, y era excelente en todo, ¿no? Señores, Francisco Reddy demostró que los insectos no nacen de la generación espontánea. Su experimento, ¿no? En 1668, demostró la ausencia de buzonos en los frascos cerrados donde se había dejado carne pudriéndose. Acentó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. En sus investigaciones usó ampliamente la disección y la observación con el microscopio, para aquel entonces obviamente ya existía. Suya es la frase de On me vivum ex homum, ¿no? Es vivo, que se traduce como todo lo vivo procede de un huevo y este de lo vivo. ¿Cuál fue el experimento y por qué hizo esto Reddy? Chicos, es que parte de la teoría de la generación espontánea de Aristóteles mencionaba, si tú dejas carne al interperie, viene el soplo de vida y esto me genera moscas. Reddy había dicho, no, las mosquitas, sí, las mosquitas, ellas lo que hacen es poner huevitos. Estos huevitos eclosionan y sale un gusanito. Este gusanito va creciendo y me genera una pupa. Esta pupa eclosiona y sale una nueva mosquita. Obviamente, esto actualmente, ¿cómo se llama, chicos? Metamorfosis. ¿Verdad? Francisco Reddy ya se había dado cuenta de ello. Lamentablemente, los aristotélicos le dijeron que esto era ridículo. Reddy, obviamente, como un científico, nos damos cuenta, un científico nato, él dijo, pues hay que demostrarlo. Tomó tres frascos de esta manera. A los tres les colocó carne. Uno abierto, uno totalmente sellado y otro con una malla. En el primero, obviamente, las moscas entraban, dejaban los huevitos y salían más moscas. Obviamente, los aristotélicos estaban aquí contentos. No, claro, es que es así. Al segundo frasco, Francisco Reddy lo tapó herméticamente con un corcho, evitando que las moscas ingresen. ¿Y qué dijeron los aristotélicos? No, pues, es que ahí no puede entrar el soplo de vida. ¿Sí? No puede entrar el soplo de vida en este frasco. Está totalmente cerrado. Por eso no salen moscas. Pero en el tercer frasco, chicos, Reddy, astuto, ¿qué hizo? Colocó la carne y le puso una malla. Una malla que se caracteriza, obviamente, porque tiene poros por donde puede ingresar el aire y cualquier fuerza cósmica que puedan indicar los aristotélicos. Y Reddy le dijo, por aquí puede entrar tu soplo de vida. Pero no crece nada. ¿Por qué? Porque obviamente la malla evitaba que las moscas ingresen. Y es aquí, ¿no? En donde los aristotélicos se dan cuenta de que la teoría no era correcta. ¿Pero qué dijeron? Es que esto ocurre solamente, ocurre solo en el caso de las moscas. Todo lo demás es generación espontánea. Obviamente, chicos, eran aristotélicos, ¿sí? Estaban muy, muy... Defendían mucho lo que creían. Lo cual está bien hasta cierto punto, ¿verdad? No se puede defender lo indefendible. Muy bien, chicos. Entonces, Reddy, por eso les mencioné, ¿no? Que logra como que a medias, ¿no? Sacar de vigencia la teoría aristotélica. Ya en 1700, salvo, Lézaro Españanzani, chicos, un gran pionero de la microbiología, él se había dado cuenta que, por ejemplo, si nosotros hacemos hervir un caldo de cultivo, ¿no? Una sopa, como quieran llamarlo, caldo de cultivo, lo llevamos al fuego, lo hacemos hervir, ¿qué va a ocurrir por aquí? Sale, ¿no? Burbujitas, todo hierve. Y lo que va a hacer, lo que hacía luego, Españanzaniera le ponía un corcho. Y ya no crecían bacterias, no crecían nada. No crecían hongos, nada por el estilo. Y Reddy le dijo, es que los microorganismos están en el aire. Es simplemente el aire, nada más. Pero los aristotélicos obviamente indicaron que esto era porque tenía el corcho, ¿sí? Porque no podía entrar el soplo de vida y por eso no crecían los organismos vivientes. Señores, Lézaro Españanzani ya se había dado cuenta que en el aire, obviamente, estaban microorganismos de esporas, bacterias, hongos y demás. Y lamentablemente quedaba ahí. Pero ¿por qué se le menciona a Lézaro Españanzani si en realidad no logró hacer un gran cambio? Es que, señores, fue la inspiración para Lobis Pasteur. Lobis Pasteur se había dado cuenta que ese experimento era muy bueno, que era correcto. Solo que tenía que evitar que el aire entre sin este corcho. Entonces, ¿de qué manera lo hizo? ¿Recuerdan el matraz de Pasteur? El matraz de Pasteur era el famoso matraz en cuello de cisne. ¿Pasteur qué hizo? Lo mismo que Españanzani. Tomó el caldo de cultivo, lo puso al fuego, lo hizo hervir y lo dejó abierto. ¿Y qué les dijo? Por aquí puede entrar tu soplo de vida. Que era, en otras palabras, el aire. Nada más, ¿verdad? Cuando el aire entraba, chicos, los microorganismos, las bacterias, se quedaban pegados en las curvas. Se quedaban pegados en las curvas y el aire que entraba era un aire limpio. En otras palabras, chicos, esto actuaba como un filtro. Oye, ¿y por qué no le puso un filtro? ¿No? Y el aire filtrado y entraba. Señores, 1700 y algo. Aquí todavía no existían los filtros, ¿verdad? El avance científico de Lewis Pasteur, gracias a esto, logró demostrar que la teoría aristotélica no era correcta. Recién, señores, en 1800 y algo. Así que, estamos hablando ya del siglo XIX. Entonces, chicos, dejamos atrás la teoría aristotélica, muy importante, de muy buenos aportes y definitivamente ayudó al desarrollo de muchísimos científicos en nuestra historia, ¿verdad? Pero la teoría de la generación espontánea, pues no es válida. Vamos a pasar a la teoría cosmogónica, la teoría del gran Svante Arrhenius. La teoría cosmogónica también se conoce como la teoría de la panspermiente. Por aquí, señores, tenemos al gran Svante Arrhenius, un destacado químico sueco. En 1908, él propone la teoría de la panspermia, ¿no? Significa semillas en todas partes. Según la cual, la vida no se originó en la Tierra, sino que provino del espacio exterior, en forma de esporas que viajan en cruzadas por la presión ejercida por la radiación proveniente de las estrellas. Señores, la teoría de este químico sueco hizo grandes aportes en diferentes áreas, incluida la astronomía, porque si nosotros leyéramos un poquito más a fondo la teoría de Arrhenius, Arrhenius, por si acaso, se lee hasta en la universidad, ¿eh? No crean que es una teoría en realidad muy absurda. De lo contrario, no se enseñaría en nivel preuniversitario. Arrhenius, al leer un poco más a fondo e interpretar la teoría, él mencionaba, ¿no? Que a través de los meteoritos, por ahí llegaban las esporas, ¿no? O las esporas de bacterias. Pero hubieron tres puntos en contra de la teoría del señor Arrhenius. La primera nos indicaba que cuando un meteorito atraviesa la atmósfera terrestre, la temperatura es tan elevada, chicos, que ese meteorito pues se vuelve incandescente, ¿no? Y en teoría, ¿no? Los organismos vivientes que estén por aquí encima van a morir. Pero chicos, hay algunos microorganismos que son altamente resistentes al fuego, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Pero viene el segundo punto, chicos. Cuando un meteorito cae a la superficie terrestre, genera un impacto, un impacto tan pero tan grande, ¿sí? Que genera, incluso, extinciones, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del meteorito. Si el impacto hubiese notado a los seres vivos que estén en ese meteorito, o en ese cuerpo celeste que puede haber caído. Y por último, pues chicos, ya, así llegue y soporte, no explica el origen de ese dichoso microorganismo que puede venir en el meteorito. O sea, al final, no lo explica. ¿Qué vamos a encontrar aquí entonces? Sale de vigencia la teoría del señor Arrhenius. Pero como te había mencionado, ¿por qué se sigue mencionando entonces hasta el día de hoy la teoría del señor Arrhenius? Ah, es que chicos, para este año, en una sociedad altamente conservadora, viene un científico, respetado para la época, ¿sí? Que él decía de que la vida venía de otro planeta. Obviamente fue todo un boom, fue, obviamente, se imaginan, ¿no? Hasta el día de hoy mencionar que hay vida en otros planetas. Hay grupos y algunas sociedades y demás y personas que obviamente se van a mostrar totalmente gracias a esto. En la actualidad sabemos de que hay muchas galaxias, muchos otros sistemas solares, algunos sistemas similares a los nuestros, ¿verdad? Hay muchísima información al respecto, chicos. Hay seres vivos en otros planetas, obviamente, no basados en carbono, no basados en agua, no basados en las sustancias químicas que hay en el nuestro, por ejemplo. Pero Arrhenius, señores, fue todo un visionario para la época. Si bien es cierto, su teoría no sustenta, pero por ello se sigue mencionando hasta el día de hoy. Sumamente importante. Y guardamos lo último para lo mejor, chicos, el gran Alexander Oparin. Oparin nos da la teoría quimiosintética, una teoría muy, pero muy interesante. Vamos a verla. Señores, la teoría del gran Alexander Oparin fue la teoría más acertada que tenemos en la historia de la ciencia. Comprobada científicamente, por si acaso, ¿no? Para que íbamos al experimento. Oparin nace en 1894 y lamentablemente muere en 1980. Miren lo que nos menciona el bioquímico ruso Alexander Oparin. Él propone por primera vez la teoría de la evolución prebiótica antes de la vida. En la década de 1920, según su teoría, las sustancias primordiales de la Tierra eran incondicionalmente simples. Encontrábamos agua, encontrábamos metano, amoníaco e hidrógeno, provenientes de numerosas erupciones volcánicas, radiación ultravioleta, descargas eléctricas, constantes tormentas, meteoritos. Todo ello aportó gran cantidad de energía, que provocó que estas moléculas simples formaran las primeras moléculas orgánicas, tales como los aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. La vida sería, pues, el resultado de la evolución de la materia inorgánica a materia orgánica simple. Chicos, ¿qué era lo que decía Oparin? Si nosotros leyéramos de igual manera un poco más de su teoría, Oparin hablaba de el mar primitivo. Este mar primitivo se caracterizaba porque tenía una temperatura elevada. Como ya lo acabamos de leer, había grandes tormentas, ¿verdad? Siempre mucha actividad eléctrica, como estamos visualizando por aquí. La Tierra era inhabitable, ¿verdad? La atmósfera era tóxica, ¿por qué? Porque había muchas erupciones volcánicas que venían incluso desde el centro del mar, del océano. Tipo Heisers, ¿no? Algo por el estilo. Chicos, ¿les suena familiar esta teoría? O sea, este escenario de la Tierra Primitiva, hay un libro que nos menciona esto también. El libro más vendido del planeta. Libro sumamente conocido, y aunque no lo crean, muy utilizado en el área de ciencias, chicos. La Biblia, en el Génesis, en su primer capítulo, en los primeros versículos, nos describe a la Tierra Primitiva. Claro que obviamente la Biblia está basada también en una teoría sobre el origen de la vida. Una teoría no científica sobre el origen de la vida y la existencia de un Dios Supremo. Crejamos o no en ello, chicos, Oparín coincide con esta teoría. En este aspecto, ¿ah? De cómo era la Tierra Primitiva. Luego, Oparín menciona de que la presencia, ¿no? La presencia de, primero, el agua, obviamente, para reacciones químicas en el mar primitivo, más el metano, el metano del, perdón, el amoníaco del ambiente, el metano del medio, el hidrógeno. Aquí los tenemos aquí al final, chicos. Aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tenemos ocho, pero en diferentes moléculas. Entonces, chicos, la gran cantidad de actividad eléctrica. ¿Qué cosa es la actividad eléctrica, chicos? Electrones, pues, ¿no? Rompe enlaces y genera nuevos. Rompe enlaces y genera nuevos. Miles de años, tal vez millones, en esta actividad aquí en el agua, empezaron a generar los primeros carbohidratos. Empezaron a generar los primeros azúcares. Se empezaron a generar pequeñas moléculas hasta que primero se llegaron a formar los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos forman proteínas. ¿Y cuál es el punto, el siguiente punto importantísimo que menciona Oparin? La formación de enzimas. Esto es muy importante, chicos, porque esto es lo que nos empieza a dar a una especie, no tanto de metabolismo, porque todavía no hay seres vivos, pero sí ya la empezación de la organización de la materia. Y aquí, conforme van avanzando millones de años más, tal vez, se empiezan a formar los primeros esbozos celulares, conocido como el coacervado. La teoría de Oparin, chicos, menciona todo esto. Coincidente, ¿no? Con ese libro del cual hemos mencionado, ¿no? Coincidente con la Biblia. Que tal como les he mencionado, chicos, aunque no lo crean, lo utilizan hasta en la NASA. En la Biblia tiene muchas, muchas cuestiones científicas o muchas cuestiones históricas que la ciencia ha intentado descifrar. Algunas lo ha logrado. Hay otras que son inexplicables, como esta coincidencia, por ejemplo. Y aunque no lo crean, muchas otras más. Es lo interesante. Es lo interesante de todo esto. Muy bien, chicos. Ahora, luego de esto que continúa, el proceso de la evolución ya de la célula, la procariota, la eucariota, ¿verdad? De los organismos vivientes, etcétera, etcétera. Pero, señores, aquí se trata de origen de la vida. La teoría de Oparin se buscaba que sea realmente la correcta o la más adecuada, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Stanley Miller, ¿sí? Stanley Miller, ambos, los pupilos, ¿no? Ellos hicieron este sistema cerrado. En donde primero, miren, aquí tenemos una cámara de ebullición que es en realidad simulando el mar primitivo. Agüita con una temperatura muy elevada. El agua en forma de vapor, ¿sí? Iba avanzando. Y por aquí, obviamente, por aquí habían unos conductos, unas manguerillas, por donde se ingresaba metano, hidrógeno y amoníaco. O en gases, obviamente, esos son gases, no se olviden, ¿eh? En estado de gas. Se mezclaban con el agua en forma de vapor y por aquí les mandaban cargas eléctricas. Simulando la atmósfera primitiva, porque esta era una atmósfera muy cargada, con vapor de agua, con actividad eléctrica, ¿verdad? Y todos los gases tóxicos. Chicos, ¿qué creen? Luego de algunos días, se empezaron a... Ah, por cierto. Aquí iba avanzando todo lo que se condensaba, pero se condensaba gracias a que había un flujo de agua fría, ¿no? Por aquí se enfriaba, aquí estaba todavía temperatura elevada, ¿no? Y luego el vapor se iba condensando y todo iba cayendo por aquí. Lo que no caía, retornaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a encontrar, chicos, moléculas orgánicas. Con esto, se comprueba la teoría de Oparin. Les cuento algo más. Hasta el día de hoy, chicos, este sistema sigue encendido en una de las universidades de Estados Unidos. Ya hay enzimas. ¿Qué es lo que faltó entonces en un inicio, cuando se realiza este experimento? Oigan, ¿por qué no se obtuvieron enzimas? Porque faltaba lo más importante en la historia del universo, señores. Tiempo. La teoría de Oparin es realmente muy interesante, chicos. Imagino yo que aquellos que tienen corazón científico quieren leer más al respecto, pero te voy a pedir que no lo hagas. ¿Por qué no te va a venir en el examen? Primero ingresamos a la universidad y luego leemos todo. ¿Sí, chicos? Así que, continuemos. Ya sabemos entonces las tres teorías sobre el origen de la vida. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos visto las tres teorías sobre el origen de la vida, pero recuerden, ojo, estas son las teorías, digamos, con un fundamento científico, ¿no? O que buscaron tener un fundamento científico, ¿ok? Recuerden que hay muchas otras teorías, ¿no? No científicas. Y unas que son más curiosas que otras, ¿sí? Hay muchísimas más. Pero estas tres son las que considera San Marcos. Chicos, no vamos a saber cómo es que se origina la vida. Obviamente, ahora viene la pregunta, oye, ¿y cómo es que... ¿y cómo es que se da toda la biodiversidad de nuestro planeta? Señores, entramos al área de los evolucionistas. Vamos a ver a Lamarck, Darwin de Brice y Dosthansky. Acá nos falta la ley. Y el gran Teodosius Dosthansky. Muy bien, chicos. Vamos a ver primero a Jean-Baptiste de Monet, conocido como Caballero de Lamarck, o simplemente Lamarck, quien propone su teoría de la herencia de caracteres adquiridos basados en la hipótesis del uso y desuso de las partes. Tengamos esto en cuenta, por favor. Vamos a ver. El gran Lamarck, chicos. Filósofo naturalista, ¿verdad? Él escribe su libro llamado Filosofía Zoológica. En aquel entonces todavía no existía el término biología como tal. No se olviden, chicos, nunca vayan a confundir esto, por favor. Hipótesis con teoría. Vienen el examen. Yo eso hasta lo quiero mezclar. Dicen la hipótesis de la herencia de caracteres adquiridos. No, no, no. La hipótesis es el uso y desuso de las partes. Recuerden que la hipótesis es la posible solución al problema. ¿Cuál fue el problema que había observado Lamarck? Lamarck se había dado cuenta. Para él el problema era entender el tamaño del cuello de la jirafa, por ejemplo. ¿Cuál era su hipótesis? Ah, que seguramente la jirafa tuvo un ancestro que tenía el cuello pequeño. Y por necesidad, ¿no? De competencia, del alimento, por comerse las hojitas de más arriba, ¿sí? La jirafita le fue creciendo el tamaño del cuello para poder alimentarse de más arriba. Esa es la hipótesis. El uso y desuso del cuello de la jirafa, ¿no? El uso y desuso de las partes. Luego ya se, digamos, se generalizó. ¿Sí? ¿Y cuál era la teoría que él había propuesto? La teoría que él tenía era que esas características que se necesitaban para mejorar las condiciones de vida se heredaban. Era la herencia de caracteres adquiridos. Pero, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos, chicos, con respecto a esa teoría? ¿La teoría de Lamarck es correcta? O sea... No. Pero tiene algo de real. Es como que un sí, pero no. Sí es cierto que los organismos vivientes vamos a desarrollar estructuras que necesitamos para sobrevivir. Pero no todos. Algunas especies se extinguen y nunca se llegan a adaptar. En otras poblaciones algunos desarrollan la estructura y empiezan a mutar otros se mueren o por ahí surge una nueva especie. ¿Verdad? Señores, ¿saben cuándo es que la teoría de Lamarck nuevamente toma un poquito de fuerza? Primero cuando encuentran el fósil de la girafe enana. Cuando encuentran el fósil de la girafe enana ahí es donde dicen ¡Oh, Lamarck! Fue lo máximo. Pero luego, obviamente, esto no es de generación en generación. Demora miles de millones de años, chicos, en poder generar alguna estructura nueva. Y en el caso de ya cuando se descubre el genoma humano pues se encuentra, ¿no? La variedad de genes que están mezclados de una especie a otra. Como los genes pueden silenciarse o pueden expresarse. Entonces, el Lamarckismo nos quedó como que era una muy buena idea pero estaba como que incompleto. Falta vale. Luego viene el gran Charles Darwin, ¿verdad? Su teoría de Darwin sobre el origen de las especies, ¿verdad? basado, obviamente, en la selección natural. Pero, chicos, un momento, aquí no podemos quitarle mérito al gran Wallace. La teoría de Darwin Wallace se conoce de esta manera en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia entre Darwin y Wallace? Bueno, Darwin y Wallace se conocían, ojo, eran colegas y hasta donde tengo entendido de todas las crónicas que he alcanzado a leer y investigar al respecto. Darwin y Wallace eran amigos, no eran del mismo círculo social, Darwin tenía mucho dinero. Darwin estudiaba, como la gran mayoría de científicos antiguos, teología, ¿sí? Él estudiaba teología. Bueno, primero empezó a estudiar geología, ¿no? Con respecto a la tierra, en aquel entonces no existía biología como tal, y luego cambió de carrera para ser sacerdote, para estudiar teología. Wallace, la gran diferencia es que era una condición social muy, muy inferior. Era una persona pobre, no tenía recursos suficientes. pero Wallace también era un gran observador. Darwin, chicos, era muy temeroso, muy temeroso de, muy inseguro en ese aspecto, de publicar realmente lo que él pensaba, hasta que conversa con Wallace, ¿no? después de sus viajes, y comparan resultados y se dice que eran prácticamente iguales. Todos los, el grupo científico de Darwin ya le habían dicho que lo informe, que lo publique, ¿por qué? Porque Darwin obviamente tenía los medios, ¿no? publicar en periódicos, en revistas, que era en aquel entonces, y de esa manera de hacer conocer su teoría. Obviamente Wallace no tenía los mismos recursos, pero al saber que Darwin tenía tanto tiempo estas teorías sin publicarlas, todo su equipo, ¿no? lo anima a que lo haga, por fin lo hace, y luego lo publica Wallace, quien obviamente ya no causó el mismo impacto. Pero es el mismo Darwin también quien le da el reconocimiento, ¿no? que eran dos personas que si es cierto conversaban, ambos eran científicos, solamente que Darwin tuvo la posibilidad de viajar, por ejemplo, hasta las Islas Galápagos, prácticamente un viaje alrededor del mundo. Wallace tomó una embarcación mucho más pequeña en Minos y a la zona de Sudamérica, pero por Brasil. Wallace, lamentablemente, fue una persona con mala suerte porque su embarcación estuvo perdida por varios años. Y luego al regresar, ¿no? al retornar ya se encuentra con Darwin y ahí es que conversan y Wallace le muestra los resultados. Darwin, ¿qué fue lo que hizo en las Islas Galápagos? Aquí tenemos la imagen del gran Darwin. Darwin, chicos, en las Islas Galápagos se encuentra estas aves, estas pequeñas aves llamadas los pinzones, ¿verdad? Las pinzones se encontraban en diferentes islas y Darwin visualizaba que en algunas islas pues habían diferentes, obviamente, en algunos habían semillas, en otros más insectos, en otros había más plantitas, etc. Por eso es que Darwin encuentra los pinzones arborícolas que el vegetariano, el insectíbaro grande, el pequeño, el carpintero, el cantor, pero todos eran pinzones, pero tenían modificaciones en el pico. ¿Qué es lo que pasaba cuando un pinzón iba de una isla a otra? Chicos, cuando iban de una isla a otra y no encontraban alimento que ocurría, morían. Y no encontraban una selección natural al azar. ¿Qué es lo que se menciona y se encuentra luego? Que la radiación adaptativa de 10 de las 3 especies de pinzones de Darwin de las islas Santa Cruz en las islas Jalapagos tenían diferentes picos y hábitos alimenticios, aparentemente, con un mismo pinzón antecesor ancestral sudamericano. Y todas estas variaciones ¿de dónde salieron? Obviamente, de acuerdo a la selección natural. No sé si es que ustedes en algún momento han visto un arbolito, algo así, algo así, que hizo Darwin. Bueno, este pudo haber evolucionado de este, este, de este, este, de este, ¿no? El famoso arbolito de Darwin es el primer árbol filogenético de la historia, chicos, y lo hace el gran Darwin. Él encuentra, él menciona que debe haber un ancestro y que de acuerdo a la necesidad, obviamente, de la alimentación iban avanzando. Obviamente, por aquí, algunos no lograron sobrevivir, ¿no? Por aquí, tal vez, algunos se extinguieron. ¿Sí o no? Claro, la extinción es un proceso natural. El problema es cuando la extinción es provocada por el ambiente o por el hombre. Pero hay extinciones de manera natural, chicos. Hay especies que realmente no soportan y deben de extinguirse para poder mantener un equilibrio ecológico, ¿sí? Por si acaso. Tengamos eso en cuenta. Ya estamos en la recta final. Muy bien, chicos. Entonces, Charles Darwin menciona esto, ¿no? Sobre el origen de las especies, la lucha por la existencia, sobrevivencia del más apto. ¿Qué pasa si no te adaptas? Te extingues, ¿verdad? Selección natural. La selección natural, chicos, se basa en esto también, miren. Encontramos un modificador y un selector. ¿Qué cosa es esto? Puede ser falta de alimento en el ambiente, puede ser algún fenómeno climático, puede ser algún proceso de extinción, etcétera, 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 ¿ya? Pero va a actuar como un modificador selector. Actúa como el ambiente y al final nos va a determinar la selección natural. ¿Qué es lo que va a modificar? Puede modificar el genotipo, lo cual se va a expresar en el fenotipo, ¿verdad? Y sus modificaciones aquí son heredables, no es que cuelta la ley, heredables en el caso del genotipo y cuando hay solo modificaciones en el fenotipo son no heredables. ¿Cómo modificaciones solo en el fenotipo y que no se heredan? A ver chicos, por ejemplo de esto. ¿Ustedes han escuchado de que cuando una persona, por ejemplo, que vive aquí en Perú, en Brasil, zona de trópicos, Ecuador, Colombia, vamos a encontrar que la persona adquiere una coloración un poquito más pigmentada, un poquito más oscura? ¿Esto se debe a qué? Al ambiente. Pero si nos vamos, por ejemplo, a vivir, no sé, a una zona gélida, a Rusia, donde hace frío todo el tiempo, si no hay mucha radiación solar, no hay mucho brillo solar, ¿qué va a pasar? La piel se va aclarando. Y eso sucede, la piel se va aclarando. Pero eso es una característica fenotípica por el ambiente, no es genotipo. Todos los cambios que ocurren en el genotipo sí se heredan. Lo que cambia en el fenotipo, eso no, ¿verdad? Si me pinto el pelo, obviamente, eso no es heredable. Modificaciones solo en el fenotipo, no se hereda, no se olvida. Luego del gran Lamarck y Darwin y Wallace, ¿sí? Darwin y Wallace, viene el señor Hugo de Bryce, quien propone su teoría de las mutaciones. La teoría de las mutaciones, chicos, nos indica esto en su obra en 1901. La teoría de la mutación. Hugo de Bryce dio esta definición mutare, que significa cambiar. Era la de variaciones hereditarias discontinuas, provocan cambios muy amplios, pero señores, él no considera a la selección natural como la principal causa de la evolución. Por eso, la teoría de Hugo de Bryce queda ahí, como que incompleto. Mientras que Teodosius de los Hansky, él es la teoría moderna de la evolución, chicos, el neodarwinismo. Obviamente, Teodosius de los Hansky era un darwinista y él menciona que esta teoría o corriente científica engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen en la especie de la teoría darwinista, las variaciones aleatorias en los individuos y el proceso de selección natural. Esto es el neodarwinismo que menciona va a mezclar prácticamente la teoría de la selección natural de Darwin y la teoría de la mutación de Hugo de Bryce. Entonces, los Hansky encuentran obviamente una forma lógica y científica de explicar esta nueva corriente, esta nueva teoría que es la más aceptada en el mundo científico hasta el día de hoy, por cierto. Muy bien, chicos, lo que vamos a ver a continuación ahora son las evidencias de la evolución. Recordemos que a nivel evolutivo tenemos evidencias paleontológicas de anatomía comparada, embriología comparada, bioquímica comparada, citogenética comparada y biogeografía. La primera evidencia de la evolución, chicos, la paleontología muy utilizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a evidenciar la paleontología? Recuerden, son restos fósiles. Esto implica no solamente huesos, señores, sino toda evidencia de vida pasada. Insectos atrapados en ámbar, plantas petrificadas en rocas, restos de marfil, dientes, conchillas, toda evidencia de vida pasada es un resto fósil, ¿no? Y nos evidencia aquellos seres vivos que han estado y se han extinguido ya en nuestro planeta, ya están extintos. Pero recuerden que obviamente los restos fósiles lamentablemente no están, no evidencian toda la diversidad pasada, ¿verdad? Cuando salió la embriología comparada, chicos, fue en realidad todo un boom. ¿Por qué? Las personas analizaban, los científicos analizaban los embriones de diferentes especies animales y lo comparaban con el hombre. Esto antiguamente se veía terrible y decían que no, que cómo es posible, que si los humanos que somos superiores y demás. Pero no, señores, somos animales con inteligencia superior y eso sabemos que a veces lo dudamos, ¿verdad? Por el comportamiento que tiene el ser humano. Pero señores, en la actualidad ya se sabe que todos nosotros somos muy similares, ¿verdad? En el primer estadio embrionario y esto porque nunca te olvides y te lo mencioné al inicio. Nosotros, nueve meses de nuestra vida, somos organismos acuáticos, vivimos en líquido amniótico en el interior del vientre materno. Sí, y miren las similitudes que tenemos con todos los otros animalitos. En el segundo estadio obviamente aquí ya se van presentando los grupos, ¿no? Obviamente de peces anfibios, ¿sí? De aves irrectiles, ¿no? Y ya en el grupo de los mamíferos. Y ya en el último estadio no vemos las similitudes y diferencias que hay entre ellos. Pero de todas maneras está ya más marcado, ¿verdad? Ya no tenemos colita, ¿verdad? La colita ya desapareció. Aquí es la zona donde hay hendiduras branquiales, ¿no? Los ojitos sobre los costados, miren. Miren la similitud. Recuerden que nosotros tenemos genes de otros, de estos otros animales, ¿verdad? Los cuales deben de inactivarse en esta etapa. En esta etapa ya están inactivos. Solamente está uno que otro que permite la alimentación a través del cordón umbilical, ¿sí? respiración, todo a través del cordón umbilical. Aquí ya hay, obviamente, genes humanos activados. La anatomía comparada, chicos, nos muestra lo que son las estructuras homólogas y las estructuras análogas. Las estructuras homólogas, recuerden, que tienen mismo origen, mismo origen, pero diferente función. El mismo origen pero diferente función. ¿Y cuándo son análogas? Análogas es cuando tienen diferente origen y la misma función. Diferente función. Perdón, diferente origen, misma función. Y aquí, lo inverso. Ahora, por favor, no vayan a empezar a alucinar. ¿Qué me pasa si me preguntan esta con esa? No. Basémonos en los problemas. Los problemas deberían, que vienen en el examen, ellos principalmente, que son los que van a poder evaluar si es que ingresan o no, tienen que ser prácticas, tienen que ser de una manera adecuada de razonamiento y no para causar controversias. Deberían ser de esa manera. Por ese motivo, chicos, ustedes no alucinen preguntas. Eso sí, se los voy a pedir. porque no las voy a responder, porque si no es una pregunta realizada en un examen, no hay un criterio selector de algún docente con experiencia. Muy bien, chicos, entonces, recordemos esto. ¿Cuándo se dice que tienen el mismo origen? Por ejemplo, ballena, rana, caballo, león, hombre, por cielo, uave, ¿qué tenemos todos en común? Que todos somos vertebrados, ¿verdad? Todos tenemos el mismo origen embrionario. Claro, somos vertebrados, tenemos el codermo, endodermo, mesodermo, ¿sí? Vertebrados. Pero en las estructuras análogas, ¿qué encontramos? Miren, un vertebrado y un invertebrado. Sin embargo, ambos tienen estructuras que les permiten volar, ¿no es así? En ambos casos. Por eso son análogas, misma función, diferente origen. Cuando son homólogas, diferente función, pero mismo origen, ¿no? La aleta de una ballena no es lo mismo que para la patada de un león, de un caballo, de un hombre, el brazo de un hombre es totalmente diferente, ¿verdad? Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces la paleontología, anatomía comparada y embriología comparada. En el caso de la bioquímica comparada, por si acaso, chicos, aquí encontramos, por ejemplo, las mismas moléculas, miren, esto se basa en esto nada más, ¿eh? Mismas moléculas en diferentes organismos, punto. Mismas moléculas en diferentes organismos. De esto se trata la bioquímica comparada. En tu libro de la prete hablan del COID, del citocromocidasa, que es un gen, es una molécula que expresa, ¿no? Obviamente, enzimas, y esas enzimas se encuentran en todos los organismos vivientes. ¿Qué? Así sea un animal vertebrado, un animal invertebrado. Sí, chicos, sí, se encuentran en todos ellos. Sí, o sea, son mismas moléculas pero en diferentes organismos. Te puedo poner como ejemplo, a ver, imaginemos qué te dicen en el examen, ¿ya? Yo voy a suponer una pregunta que la planteo de esta manera. Han descubierto una nueva bacteria, ¿sí? Que en su pared, aparte del peptidoblucano, tiene abundante celulosa. Y encuentran, ¿no? Que obviamente las plantas también en su pared celular, ¿no? En las algas, por ejemplo, también tienen gran cantidad de celulosa. ¿Qué están comparando ahí, ¿no? Y se asume o se estipula que esta bacteria es el origen, ¿no? De las algas o de las microalgas y demás. Ya, ¿qué te están diciendo con eso? Eso es bioquímica comparada. Se están basando en un principio de bioquímica comparada, ¿no? Moleculas iguales en organismos diferentes. Ejemplo también de esto. Te pueden decir, y esto es real, ¿eh? El ser humano ha evolucionado de reptiles primitivos. Los reptiles y las aves se caracterizan, ¿no? Porque son muy, muy similares en diferentes aspectos. Uno de ellos es que, por ejemplo, las plumas de las aves están hechas de queratina, igual que las escamas de los reptiles. En el ser humano, los vellos, los pelos que cubren el cuerpo están hechos de queratina. ¿En qué principio de evidencias de evolución nos estamos basando? Obviamente, chicos, bioquímica comparada. Creo que ahora sí quedó claro, ¿verdad? Bioquímica comparada compara las moléculas que hay en diferentes organismos, diferentes especies, ¿sí? La citogenética comparada, por otro lado, también es sumamente interesante, chicos. La citogenética comparada, comparada, obviamente, el mismo número de cromosomas. Ojo, citogenética, por si acaso estudia cromosomas, ¿ah? Los cromosomas de las especies. ¿Y esto qué ha permitido encontrar? Por ejemplo, sabemos que el humano es 2N igual 46, si ando. Pero, chicos, en el caso del chimpancé, orangután y gorila, los tres, ellos tres, chicos, tienen 2N igual 48. ¿Qué? ¿Ustedes tienen el mismo número de cromosomas? Sí, señores, y es más, si tuvieras el cariotipo, ¿no? Lo vimos la semana pasada, si vemos el cariotipo de la imagen de los cromosomas de estas tres especies, no se pueden identificar entre ellas. Oye, pero fenotípicamente son diferentes. Tú tranquilamente puedes diferenciar un gorila de un orangután de un chimpancé. Claro, pero cromosómicamente su cariotipo es casi el mismo. Y no podemos evitar pensar obviamente en la similitud, ¿no? De esto. 46 y 48 cromosomas. ¿Y saben algo más, chicos? Un dato curioso, un dato científico adicional. Ustedes saben que los humanos tenemos solo cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, ¿verdad? Pero, en cambio, ellos tienen meta, submeta y tienen acro, pero también tienen telocéntricos. Se dice que la presencia de estos telocéntricos aquí y se ha descubierto, chicos, eso es un descubrimiento científico, por si acaso, se ha encontrado que es un cromosoma metacéntrico humano partido a la mitad. Si tú un metacéntrico lo aportes a la mitad, ¿qué vas a obtener? Obviamente, dos telocéntricos, ¿no? Ese es el par adicional que tienen estos individuos. Y surge nuevamente la pregunta de la evolución humana. ¿Qué fue primero? ¿El humano o el chimpancé? ¿No? El chimpancé o el humano. Este tipo de cosas, chicos, tiene la ciencia. La ciencia, por eso es que aún no logra explicar todo así con detalle y de manera fehaciente. Pero la citogenética comparada, chicos, nos brinda gran cantidad de datos y aportes. Otro dato muy importante, por ejemplo, es la presencia del oso polar y el oso grizzly. El oso polar, chicos, sabemos que es una especie lamentablemente que está sufriendo muchísimo por ese tema del cambio climático. Cuando se empezó a estudiar al oso grizzly, se empezó a analizar, se encontró que el oso polar y el oso grizzly eran la misma especie. ¿Conocen el oso grizzly, verdad? El oso pardo de Estados Unidos. El oso yogui, el oso yogui es un oso gris, un oso pardo. ¿Ya? El oso pardo y el oso polar son la misma especie. Se encontró eso, solo que son diferentes razas. Es como que el oso polar es un oso albino, nada más. Es como que en el ser humano tenemos personas albinas y personas con color. Así de sencillo. Obviamente nos faltó por ahí el insensato que no sabe nada de evolución que dijo por ahí ah, entonces hay que sacar los osos polares y llevarlos con sus hermanitos y llevarlos por allá para los bosques del norte y que sobrevivan ahí. Pero no, pues señores, ¿cuántos miles de millones de años conlleva la evolución adaptativa para el tema de la alimentación? El oso polar ya está adaptado ahora que se adapte a un ambiente totalmente diferente. le conllevará otros miles de millones de años tiempo que obviamente no tiene, ¿no? Tengamos todo eso en cuenta, ¿sí? La citogenética comparada, chicos, ha encontrado muchísimo de esto, sumamente interesante. La biogeografía estudia, por otro lado, la distribución de los organismos vivos de acuerdo a sus procesos evolutivos. Por ejemplo, ¿recuerdan, chicos, la época de la pangea? Vamos a dibujarlo rapidito, si no es, ¿eh? En la época de la pangea sabemos que estaba, pues, Norteamérica, América del Centro y América del Sur. Y todos sabemos que África y América del Sur éramos unos solos, ¿verdad? Aquí bien juntitos. Por aquí ya estaba Europa, no sé, ni a todos los demás. Chicos, ¿qué es lo que se encontraba? Que en aquella época, por aquí, en toda esta zona, vivía un camélido primitivo, ojo, camélido primitivo, tenía toda esta distribución. Cuando vino la época de la pangea y se da la separación de los continentes, el camélido que queda aquí en Sudamérica, obviamente evoluciona y me desarrolla la llama, alpaca, vicuña, guanaco, ¿sí? Pero la población que se queda separada en África, ¿qué me genera? Me genera el dromedario, me genera el camello de una joroba, de dos jorobas, ¿verdad? Oigan, entonces aquí esto se separa, sí, efectivamente. Y ahora hay una distribución geográfica diferente, ¿sí? La biogeografía estudia ello, chicos, la distribución geográfica de acuerdo a los procesos evolutivos. Es más, recuerden algo, el caballo. Todos sabemos que el caballo, el caballo moderno, es europeo, ¿verdad? Pero, en Sudamérica se han encontrado restos fósiles del caballo primitivo. Entonces, el caballo, en la época de la Pagé, se tenía una distribución global, sí, pero obviamente cuando se separan los continentes, cambia el ambiente, cambian los climas, cambia absolutamente toda la posición en el planeta y el caballo primitivo se extingue en Sudamérica. El caballo retorna a Sudamérica con los procesos de la invasión. Eso, por ejemplo, chicos, estudia la biogeografía. Y por último, por aquí abajito, chicos, los procesos de especiación. La especiación ocurre, chicos, primero, cuando se da un aislamiento geográfico, reproductivo, genético y como consecuencia genera nuevas especies. ¿Qué es lo que acabamos de ver aquí? Miren, primero todos estamos juntitos, pero luego hay un aislamiento, primero, ¿cómo chicos? Geográfico. Si se separan entre ellos, obviamente, el eukénio que queda en África ya no se puede reproducir con los que quedan en América del Sur. Si ya no se pueden reproducir entre ellos, si ya no se pueden reproducir entre ellos, obviamente va a haber un aislamiento reproductivo. Y como consecuencia del aislamiento reproductivo, tiene que haber un aislamiento genético y surgen, ¿qué cosa chicos? Nuevas especies. Por eso es que el camello no con la llamita son primos, son primos lejanos. Esto me genera nuevas especies. Y por taxonomía, recuerden, Lineo, padre de la taxonomía, nosotros ya hemos visto esto, ¿se acuerdan? Especie, género, familia, orden, clase, filo y reino. Muy bien chicos, entonces, los ciclos de la biodiversidad en la Tierra. Ya hemos visto todo lo que son las evidencias de la evolución, hemos visto patrones evolutivos, hemos visto procesos de especiación y parte de taxonomía. Esto de aquí chicos es una información adicional. Como ustedes se pueden dar cuenta la fuente es de Nature. Nature en el mundo científico es una de las revistas más prestigiosas que hay, ¿sí? A nivel mundial. Junto con Nature, Genes y otras revistas también de alto prestigio, ¿no? Cuando ingresen a la universidad van a estar muchísimo más relacionados con este tipo de revistas científicas, de artículos. Si ustedes buscan, bueno, no busquen en internet porque en realidad va a hacer perder el tiempo ahorita, no lo necesitan. Pero, uno de los consensos científicos a los que se llevó ya más o menos unos cinco años atrás, tal vez un poquito más, es los ciclos de la biodiversidad en la Tierra. Recuerden chicos que a pesar de que en la actualidad, en el mundo moderno, sabemos que hay una gran biodiversidad y están ocurriendo extinciones provocadas por el hombre y también naturales, ¿no? Porque siempre hay extinciones naturales, ¿ah? Ojo, la extinción no es mala. La extinción es un proceso natural que ocurre cada cierto tiempo en las especies más débiles o en las especies que no tienen alta tasa de hibridación, que eran simplemente como rezago y a la final les terminan extinguiéndose. Pero, recordemos que en la actualidad estamos sufriendo otro tipo de extinciones que son las extinciones provocadas por el hombre. Este tipo de extinciones obviamente son terribles porque especies aún necesarias para la naturaleza en el mundo moderno empiezan a desaparecer y genera desequilibrio ecológico. Una extinción de manera natural no genera desequilibrio, se extingue. desaparece porque ya no es útil. Eso ocurriría de manera natural. Estos ciclos de la biodiversidad en la Tierra, chicos, habla de extinciones masivas pero se cree que son por desastres, desastres a nivel mundial. Miren por aquí. Lo que más nos interesa de este cuadro es, por ejemplo, las cinco extinciones masivas. Una de las primeras fue al final del orbovísico en donde desapareció entre el 60 y el 85% de especies marinas, especies acuáticas, que eran, por ejemplo, los trilobites. Las causas propuestas se cree que fue por una fluctuación drástica del nivel del mar. En el Devónico Tardío, ¿sí? En el Devónico Tardío desapareció entre el 57 y el 83% de la población entre ellos desapareció el Placodermo. ¿Sí? ¿Recuerdan el pez que sale del agua, ¿no? A empezar a poblar la Tierra? Aquí está su resto fósil. Se cree que las causas probablemente fueron meteoritos, calentamiento global, pérdida de oxígeno en el agua del mar. Al final del Pérmico desapareció entre el 82 y el 95% de biodiversidad que quedaba en la superficie. ¿Sí? ¿Y quiénes desaparecen? El Corel Ruboso, por ejemplo. Esto de las causas probables fueron nuevamente lluvia de meteoritos, fluctuación del nivel del mar o actividad volcánica. Al final del Triásico, de lo que quedaba de las especies, desaparece nuevamente entre el 53 y el 80%. Y por aquí encontramos al Pitosaurio. ¿Quién es el Pitosaurio? Chicos, el Pitosaurio es conocido como uno de los reptiles gigantes, ¿no? Previos, previos a los dinosaurios. El Pitosaurio existía aquí en el Perú, por ejemplo, en el Amazonas. en el Museo de Historia Natural aquí en Lima, en la Avenida Arenales. Casi está exactamente al costado del Rebagliate, a espaldas de la cuadra 12 de la Avenida Arequipa. Ahí está la Avenida Arenales y ahí está el pequeño Museo de Historia Natural. Un museo, obviamente, de San Marcos. Es solamente un piso de paredes amarillas con rejas que por fuera tiene el esqueleto real, por cierto, de dos ballenas también ya extintas, ¿no? El Pitosaurio se encuentra en exposición en la sala del fondo. No se visualiza desde la calle en una laguna. Tenemos ahí un Pitosaurio a escala real, ¿no? Están los restos fósiles de la mandíbula del Pitosaurio, el cual se alimentaba de tortugas. Es lo más curioso, se alimentaba de tortugas. Tenía tanta fuerza en la mandíbula, chicos, que la tortuga la partía. Y se muestra ahí los caparazones fosilizados con la mordida del Pitosaurio. Estos grandes animales se cree que se extinguieron por procesos de actividad volcánica y calentamiento global. Y una de las últimas extinciones al final del Cretácico, ¿no? Cuando desaparece entre el 47 y 76% de lo que quedaba sea por meteorito o actividad volcánica severa, desaparecen obviamente los dinosaurios. Y por fin, señores, aquí desaparece la época de los reptiles gigantes y empieza el apogeo de los mamíferos. Recuerden, chicos, que los mamíferos y los reptiles gigantes sí existimos en conjunto, pero no los humanos, ¿eh? Mamíferos muy pequeños, tan pequeños como una musaraña. Recuerden algo, los mamíferos somos presa, somos alimento, alimento de depredadores, alimento de reptiles. Si los mamíferos hubieran sido muy grandes, por ejemplo, olvídate, a cada rato nos hubieran casado. Eso que hemos visto en los dibujos, que el cavernícola con el dinosaurio jamás se dio en la historia. El cavernícola no existió junto con el dinosaurio, el cavernícola vino muchísimo tiempo después. Y justo esto era lo que les estaba comentando, miren, en el precámbrico tenemos solamente algas, células, eukaryotas, prokaryotas. En el paleozoico ya encontramos aquí ya invertebrados y algunos vertebrados, ¿no? Y encontramos peces, encontramos cordados, las plantas vasculares, ¿no? El lecho, por ejemplo, anfibios, insectos, reptiles. En el mesozoico ya continúa el proceso evolutivo, miren, dinosaurios y mamíferos, pero mamíferos pequeños, pequeños. Ya cuando desaparecen ellos, empieza a aumentar esto de aquí, los primates, empiezan a surgir, a evolucionar los mamíferos. Y ya en el sinozoico, obviamente, en los últimos periodos, ¿no? Terciario y Cuaternario, en donde se da ya el apoge, obviamente, de los mamíferos superiores. Muy bien, chicos, continuamos por aquí. Esta escala, es bastante conocida, ¿verdad? Vemos el proceso evolutivo desde el Australopithecus afarensis, el africanus, el homo habilis, erectus y el homo sapiens, ¿no? Sabemos cada cuánto tiempo de antigüedad tienen cada uno de ellos, ¿no? Y las características, las características. Aquí nos mencionan, ¿no? El Australopithecus afarensis es uno de los primeros homínidos. Sus fósiles más antiguos tienen cuatro millones, ¿no? Cuatro millones de antigüedad. El esqueleto más antiguo encontrado pertenece al Australopithecus afarensis, ¿no? Un metro veinte tenía el cerebro un poco más grandecito que el de un chimpancé. Pero ya los primeros humanos vienen a partir del homo habilis, ¿sí? Luego ya se va expandiendo, ¿no? Como el homo erectus y homo sapiens que ya llega todo. Vamos a ver esto por aquí. Muy bien, chicos, lo mismo podemos nosotros visualizar por aquí. Miren, el Australopithecus sabemos que andaban erguidos y se extinguieron hace millones de años. Aproximadamente un metro veinte. Sabemos que su distribución solamente fue una parte de Etiopía y parte de África, nada más. El homo habilis ya de un metro cuarenta se expande a todo lo que es África. Podían hablar entre ellos, comunicarse, obviamente, no como nosotros, pero sí podían comunicarse entre ellos. Caminaban erguidos, fabricaban sus propios instrumentos, ¿no? rudimentarios y construían chozas, pero obviamente aún seguían siendo nómades. El homo erectus, por otro lado, ya es el hombre totalmente erguido, ¿verdad? Tiene un aspecto parecido al nuestro. Ellos eran cazadores y como se dan cuenta empieza la expansión. Sí, migran hacia Europa, Asia y Oceanía. El hombre de Neandertal, ellos eran cazadores, vivían en grupos. Miren, enterraban a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un nivel de conciencia, ¿sí? Hay un nivel de conciencia. En algunos otros mamíferos inferiores, algunos otros animales, también tienen esta característica, este comportamiento de enterrar a sus muertos, ¿sí? Pero no todos, ¿sí? No todos tienen esa capacidad. Y obviamente su expansión ya, pues, ¿no? Fue mucho más grande. El homo sapiens sapiens, o el hombre de Cromañón, ellos, ¿no? Son los que existen hasta el día de hoy, en teoría. Sí, ya dominaban técnicas de caza, practicaban ritos religiosos, ¿no? Hacían pinturas, esculturas, desarrollo de cultura en general, aproximadamente de 1 metro 70 y de 1.500 centímetros cúbicos de volumen en su cerebro. Esto era lo que yo les comentaba, chicos. La evolución del ser humano, de acuerdo a nuestros queridos primates, los simios y prosimios. Chicos, el grupo de los prosimios son, por ejemplo, el lémur, ¿sí? de Madagascar, el rey Juliet, es un lémur, ¿verdad? Los lori, los terceros, existen hasta el día de hoy, obviamente. Pero, ¿quiénes son aquellos que son antropoides? Los platirrinos, no muy particulares, los catarrinos, los gibones, orangutanes, gorila, chimpancé. Ellos son conocidos como los monos del viejo mundo. Es más, todos ellos, en realidad, están en África. África es la cuna de la humanidad, ¿sí? Es donde surge todo el proceso evolutivo de nuestra historia. Los monos del viejo mundo se llaman de esa manera pues ellos caminan, se desplazan por tierra. Los monos del nuevo mundo, el nuevo mundo, chicos, es América del Sur. El nuevo mundo es América del Sur en donde se encuentran los simios pequeños que se trasladan por los árboles. Es la gran diferencia. Chicos, aquí hay algunos datos adicionales y algunos hallazgos muy importantes para la historia del proceso evolutivo del hombre. Señores, aquí tenemos a Sailanthropus chadensis, el gran touman. Estos restos tienen entre 6 y 7 millones de años. Ojo, australopithecus habíamos hablado de hace 4 millones de años. Este tiene entre 6 y 7 millones de años de antigüedad. Se trata del último ancestro en común entre el chimpancé y el género homo. Sailanthropus chadensis o el gran touman. Su descubrimiento se hizo en el año 2001 en Toros Menaya en República de Chath. Se visualizaba más o menos de esta manera. Recuerda, ¿qué te dicen? Que él es el ancestro en común que nosotros tenemos, el último que tenemos de la línea del humano y la línea del chimpancé. Este de aquí, aquí se encuentra Sailanthropus chadensis. Mientras que aquí tenemos a Ardi. Ardipithecus ramidus es el esqueleto más antiguo de un homínido hallado hasta ahora. Vivió hace 4.4 millones de años en lo que hoy es Etiopía y se trataría de una hembra de metro 20 de 50 kilogramos. Según los científicos es lo más cercano que tenemos al momento en que nuestra rama evolutiva se separó de los simios. Sus restos fueron hallados en 1992 y luego de estudios exhaustivos fueron presentados recién en el año 2009. Quiere decir que Ardipithecus ramidus quiere decir que ella se encontraba por aquí. Ardipithecus ramidus es la primera que evoluciona ¿no? Ardi es la primera que evoluciona después de Toumae o sea el Antropus chadensis ¿sí? Ardi viene por aquí y luego ya continúan. Se dice que obviamente pueden haber muchos eslabones más. Además de ello chicos sabemos que muchas de estas especies llegaron a convivir juntos uno evolucionaba mientras que el otro poco a poco se iba extinguiendo ¿sí? Oye ¿y por qué se extinguían? Los mataban los cazaban entre ellos mismos ¿sí? Tú sabes eran digamos que muy astutos. Aquí ya tenemos lo que nosotros conocemos ¿verdad? Los Australopithecus ¿sí? El mono del sur ¿verdad? A eso se refieren a Pithecus ¿sí? Y Australis es un género extinto ¿no? De primates homínidos ya no existen en la actualidad las especies de este género habitan en África desde hace algo más de 4 millones de años ¿no? Hasta hace 1 o 2 millones de años ya no existen los Australopithecus La mayor novedad aportada de los Australopithecus es que se desplazaban de manera vípera El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales Vivían en zonas tropicales de África alimentándose de frutas y hojas Chicos ¿cuál fue aquí el error de el error de Charles Darwin ¿se acuerdan? En su libro sobre el origen del hombre ¿no? Sobre el origen del hombre él mencionaba ¿verdad? que nosotros habíamos evolucionado del chimpancé pero no exactamente en realidad chicos Charles Darwin no quiso decir eso solo que se emocionó y tal vez no se leyó bien o se interpretó mal porque si ustedes en algún momento de sus vidas llegan a leer este interesantísimo libro en realidad de lo que menciona Darwin era de que ellos y nosotros teníamos un ancestro en común que él sospechaba de que veníamos de un ancestro y bueno efectivamente ¿no? ya tenemos a Ardi tenemos a Asaelanthropus chadensis que son las evidencias que son las evidencias de que efectivamente los chimpancés son nuestros primos lejanos si tenemos ancestros en común Australopithecus afarensis la popular Lucy sus retos sus retos fueron descubiertos en 1974 por Donald Johansson por Ed Skopens y Tim White en el yacimiento de Hadar valle del río de Awesh en Etiopía el nombre Lucy proviene de la canción ¿no? de Lucy en The Sky Boy Diamonds de la banda y los Beatles ¿no? o The Beatles que oían en ese momento de ahí viene el popular nombre de Lucy bueno no creo que esto venga en el exacto aquí en pantalla ya observamos al Homo habilis ¿verdad? y estas imágenes ustedes también lo tienen en las separadas ¿no? caminaban perfectamente y habían perdido velocidad en el cuerpo hacían sus propias herramientas ¿no? el Homo erectus ¿no? ya también de igual manera manejaba muy bien herramientas el fuego el niño de Nariokotome o el niño de Turcana es así llamado este fósil que se trata de un esqueleto casi completo solamente le faltan manos y pies ¿sí? supuestamente fue un niño un muchacho que murió entre los 11 y 12 años hace 1.6 millones de años esto a inicios del Pleistoceno este esqueleto se descubrió en 1984 por Camoyakimeu es el espécimen más completo que tenemos de un Homo erectus lo más completo que hay hasta el día de hoy su cerebro tenía 880 centímetros cúbicos se estima que habría alcanzado 910 de adulto este niño tenía 1 metro 60 de altura ¿se imaginan? era un niño que tenía 1 metro 60 de altura y se cree que de adulto hubiera alcanzado el metro 85 oye pero esto no es común del Homo erectus no, no es común del Homo erectus esa talla tan elevada pero puede ser uno de los quizás una de las interespecies recuerden que yo les he mencionado que en el proceso evolutivo había muchos intermedios por eso es que no hay algo totalmente definido se cree que en aquel entonces la radiación adaptativa jugó un papel muy muy importante el Hombre de Neandertal los primeros fósiles que se encuentran del Hombre de Neandertal fueron descubiertos por Johann por Fudlur en el año 1856 en una cueva de Fethhofer en el Valle de Neander en Alemania de ahí viene su nombre el Hombre de Neandertal mientras que el Hombre de Cromañón de origen francés fue encontrado por el geólogo Louis Lertet que descubrió los primeros cinco esqueletos en marzo de 1868 en la cueva de Cromañón en Francia obviamente de ahí viene su nombre él ya generaba pinturas rupestres no tenemos muchas evidencias culturales de la existencia de este hombre en el planeta aquí tenemos algunas comparaciones chicos cuando los antropólogos empiezan a buscar evidencias evolutivas similitudes o diferencias que encuentran junto justamente esto esto es lo que van a visualizar el reborde orbital el tamaño de la frente si miren un Neandertal pero estos son unos sapiens el Neandertal casi no tiene frente miren el homo sapiens miren la curvatura aquí arriba del ojo aquí casi no tenemos nuestra cejita nomás encontramos también la ausencia de la fosa canina no hay aquí en cambio aquí sí si la tenemos para los caminos el espacio que hay aquí en cambio aquí nosotros no tenemos con las molas del juicio ¿verdad? tenemos la apófisis del mastoides ¿verdad? del mastoideo por aquí el mentón mínimo ¿verdad? en cambio nosotros tenemos el mentoncito más desarrollado ¿si? son las características que podemos encontrar de diferencias ¿no? en los cráneos de un homo de un Neandertalensis específicamente versus un homo sapiens esto de aquí chicos nosotros ya lo vimos ¿verdad? de Carlos Linneo científico naturalista botánico zoólogo sueco que estableció fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binomial se le considera el fundador de la moderna taxonomía ¿verdad? ¿cuáles son las categorías taxonómicas que nosotros vamos a encontrar aquí? ¿se acuerdan? especie género familia orden clase filum rey el nombre científico está compuesto por los vocablos género y especie homo sapiens mus musculos eso es el ratón de laboratorio ¿no? hay un cepa la cebolla micobacteria tuberculosis es la bacteria de la tuberculosis ¿no? el nombre científico chicos generalmente se escribe así por ejemplo canis familiares familiares usualmente los nombres científicos no se escriben así se escriben en cursiva siempre en cursiva y todo el texto puede seguir canis familiar es el nombre ¿no? y todo lo demás sigue en imprenta es el nombre científico del perro ¿no? y todo esto continúa en el texto y continuamos 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 en el texto pero el nombre científico debe de resaltar si todo estuviera en cursiva si todo el texto está en cursiva el nombre científico debe de ir subrayado palabra por palabra por separado ojo ahí ¿cuáles son los dominios chicos propuestos por Carl Wuss? recuerden que nosotros ya hemos hablado de los cinco reinos pero tenemos tres dominios que están por encima de los reinos el dominio arquea bacteria y eucaria obviamente en el dominio eucaria ¿a quiénes tenemos? tenemos al reino animalia tenemos al reino plantae tenemos al reino fungi y tenemos al reino protista ¿verdad? ellos cuatro son eucarias y arquea y bacteria chicos aquí se encuentra repartido el reino monera el reino de las bacterias sabemos que en el caso del reino monera procariotas ¿sí? mientras que los otros cuatro reinos obviamente pertenecen ya al dominio eucaria que son eucariotas carecen de organelas membranos obviamente porque las moneras las bacterias son muy pequeñitas ¿no? en cambio las eucariotas si poseen carecen membrana nuclear porque carecen de núcleo pero en cambio las eucariotas si poseen membrana celular todas poseen membrana celular solo que en el caso de la arquea posee enlaces esternos ramificados mientras que la bacteria posee enlaces esternos ramificados mientras que la eucaria posee enlaces esternos ramificados igual que la bacteria la membrana celular la pared celular posee péptido glucano y aquí carece ¿no? acá carece de péptido glucano mientras aquí posee igual los eucariotas carece de péptido glucano aquí la pared celular lo pueden tener plantas lo pueden tener hongos ¿sí? pero aquí carece de péptido glucano sí la pared celular de las arqueas como ellas recuerden que las arqueas ¿quiénes son? ¿lo recuerdan chicos? metanógenas alófilas y termoacidófilas ¿verdad? ellas tres por lo tanto que vamos a encontrar por aquí chicos que estas bacterias son altamente resistentes motivo por el cual su pared celular no puede estar hecha ¿no? no puede estar compuesta por digamos moléculas comunes tienen que ser moléculas altamente resistentes es algo que tenemos que considerar muy bien chicos eso ha sido todo en la parte teórica recuerden que los problemas ustedes primero los tienen que resolver primero ¿sí? esta semana como nos hemos dado cuenta es full teoría bueno es que son las teorías evolutivas ¿verdad? mucha mucha teoría así que hay que tener una muy buena memoria ¿sí? recordar bastante y todas las partes evolutivas que hemos visto también en semanas anteriores obviamente nos va a ayudar en esta semana en la pregunta número uno chicos nos dice la teoría que sostenía que la vida surge de manera espontánea y a partir de materia inanimada sustancias en putrefacción comenzó a ser objetada en el siglo diecisiete desde el siglo dieciséis en realidad fue empezó a ser objetada señala la teoría a la que hace referencia al texto y el personaje que la objeta a ver ¿de quién estamos hablando? obviamente es de la biogénesis o generación espontánea ¿quiénes fueron? Lázaro Españanzani Francisco Reddy y Lois Pasteur ¿cuál sería la clave? la D ¿verdad? todas estas preguntas son teóricas así que la vamos a poder resolver rápidamente determina verdadero o falso con respecto a la teoría de la panxpermia nos dice se denomina también teoría quimiosintética de la panxpermia no recuerden que la teoría de la panxpermia es conocida también como también conocida como la teoría cosmogónica ¿se denomina también teoría quimiosintética? no ¿verdad? falso ¿es la teoría más aceptada que explica el origen de la vida? no esa es la teoría del gran Alexander o París las espuelas y bacterias pudieron haber llegado en meteoritos y cometas ah esto sí es correcto ¿verdad? y no soluciona el problema del origen de la vida bueno eso también es correcto la clave entonces sería besito en la pregunta número 3 nos dice Miller y Urey diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la tierra primitiva con una atmósfera reductora a la cual sometieron a descargas eléctricas para que se mantengan dichas condiciones reductoras es necesario que esté ausente él ¿quién no debe de estar chicos? no había para nada ¿quién? ¿había metano? sí amoníaco o proteagua ni hidrocarbólicos ¿quién no había? oxígeno ¿verdad? él es el que paraba siempre fastidiando las reacciones químicas en la pregunta número 4 nos dice Tania escucha lo siguiente en una conferencia la evolución biológica se basa en el proceso de selección natural y variabilidad genética se infiere que Tania escuchó sobre la teoría propuesta por obviamente chicos de quién estamos hablando el gran neodarwinismo ¿verdad? del señor Teodosius Oshansky en la pregunta número 5 nos indica relacione correctamente los modelos biológicos y los personajes que los usaron para tratar de explicar los mecanismos de evolución el cuello de las jirafas ¿quién le intentó explicar? obviamente el gran Lamarck ¿verdad? poblaciones de drosófila melanogaster ¿quién trabajó con drosófila melanogaster? ¿se acuerdan? el señor Toshansky ¿sí? y las plantas del género oenotera el señor Hugo de Bryce recordemos que a ver es lo que nos mencionan como información adicional sabemos que Lamarck había utilizado ¿no? los cuellos de las jirafas con el tema de su herencia de caracteres adquiridos ¿sí? Hugo Hugo de Bryce era un botánico genetista ¿sí? Hugo de Bryce el de la teoría de las mutaciones fue uno de los primeros en iniciar la experimentación con hibridación de una planta de especie oenotera ¿sí? llegaba a la misma conclusión que Mendel Hugo de Bryce llega a las mismas conclusiones que Gregor Mendel y Theodosif Loskansky era genetista también y realizó estudios poblacionales en Drosophila Melanogaster en donde él se da cuenta que no solamente es el tema genético de mutaciones sino también por un tema de selección natural por ello en la número 5 la clave sería la E en la pregunta número 6 compara moléculas orgánicas determina sus similitudes y diferencias en diversos organismos ¿a qué hacen referencias chicos el enunciado obviamente a la bioquímica comparada ¿verdad? la 6 sería la A en la pregunta número 7 en el departamento de Antech se encuentra el yacimiento de huellas de dinosaurios más alto del planeta 4600 metros sobre el nivel del mar señala el tipo de prueba que representan estas huellas obviamente chicos ¿qué tipo es? paleontológica ¿verdad? paleontológica indica la alternativa que contenga órganos análogos ¿quiénes serían órganos análogos aquí chicos? recuerden análogo ¿qué significa? misma función diferente origen a ver el ala del gorrión y el ala de la paloma como que no tiene sentido porque los dos son aves sí simplemente una comparación de iguales camote papa misma función diferente de origen camote raíz bajo todo el culo pata delantera del lobo marino y la aleta pectoral de la ballena caramba sigue siendo lo mismo que el lobo marino es un mamífero y la ballena también brazo del hombre pata delantera de la rata esto es homólogo sigue siendo homólogo ala de libélula ala de la avispa aquí es lo mismo ambos son insectos no puedes hacer este tipo de comparaciones no se van a dar cuenta ustedes mismos porque porque tienen el mismo origen esto no es análogo mismo origen no es análogo y esto es homólogo y esto también es lo mismo tiene el mismo origen por lo tanto la clave cual sería de la 8 chicos es la B por si acaso en la pregunta número 9 nos dice de la siguiente imagen se puede inferir a ver chicos que es lo que podemos ver aquí todos son evolutivamente muy cercanos totalmente incorrecto ¿verdad? A y B son más cercanos evolutivamente que B y C A y B son más cercanos que B y C no pues B y C tienen un ancestro común más cercano A y B su ancestro más común está aquí el más cercano de A y B incluso tiene un proceso ya de separación luego nos dice A es la especie más reciente A es la más reciente no las más recientes serían C y pues G ¿no? F y G ellos son las más recientes F y G son ancestros de E F y G ancestros de E no al revés E es ancestro de F y G B y C son especies más modernas que D B y C son especies más modernas que D esto sí es correcto ¿verdad? porque estaban juntos luego se separan D continúa mira ella es D desde aquí en cambio aquí no sabemos qué cosa era ¿no? pero aquí se separa y sale B y C B y C son más modernos que D la clave es correcta ¿no? serían ahí en la pregunta número 10 en la historia de nuestro planeta han ocurrido hasta 5 extinciones masivas una de ellas ocurrió hace 250 millones de años y extinguió el 82% de la vida señala el periodo en que ocurrió esta extinción ¿de quién estamos hablando chicos? del Pérmico ¿verdad? lo que habíamos visto en esa parada en la pregunta número 11 fósil descubierto en 2001 en la actual república de Chad ajá entre 6 a 7 millones de años para ser el último ancestro común entre el chimpancé y el género o muestro lo tiene que saber obviamente estamos hablando de Sael Antropus Chadensis ¿verdad? o Tomai homínido que vivió en África hace 2 millones de años fabricó instrumentos rudimentarios él mismo lo hacía obviamente el aviris en la pregunta número 13 señale al homínido que llegó a América del Sur ¿quién fue? obviamente chicos el Sapiens Sapiens en la pregunta número 14 Esterichia coli es un microorganismo prokaryota que presenta pared celular señale el dominio al que pertenece obviamente chicos dominio es reino monera dominio bacteria y por último nos dice Apis melífera es la abeja más utilizada en apicultura señale reino y género al que pertenece esta especie respectivamente reino y género estamos hablando de el número 15 entonces sería reino animalia y el género recuerda algo Apis melífera ¿no? género familia el género Apis la clavicería la E muy bien chicos eso ha sido todo por hoy espero que haya sido muy satisfactoria la resolución de sus preguntas que hayan atinado en todas las claves cuídense muchísimo nos vemos la siguiente semana no se olviden de alimentarse bien y no hablar con extraños cuídense chicos no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse